El señor vicegobernador aparentemente desconoce nuestra actividad sindical y ha reconocido a un solo sindicato como representante de trabajadores legislativos. Así que, bueno, estamos en los trámites pertinentes del Ministerio de Trabajo para que lo notifiquen a él y sepa él también de que la Asociación de Trabajadores del Senado está funcionando y defiende los derechos de los trabajadores de la Cámara de Senadores. Concretamente, Juan, ¿qué están pidiéndole? Un bono de 2.500 pesos que ya había sido otorgado por el ex vicegobernador, el doctor Mera, que estaba con el visto bueno del secretario administrativo por ese entonces, el contador Tubía, y que estaba a la orden de pago y, bueno, él ha derogado ahora ese instrumento legal con uno nuevo y, bueno, estamos siguiendo la lucha con eso de que queremos que se paguen los 2.500 pesos y no recibir un bono que aparentemente la otra entidad sindical ya ha hecho una acordada con él, así que, bueno, vamos a dar vuelta a eso, no vamos a permitir que pase, así que luchando por eso. ¿Y cuánto sería ese bono que acordó con el otro sector? 1.000 pesos en un ticket para un supermercado de acá, del rubro de Catamarca. ¿Ustedes piden 2.500? Nosotros pedimos 2.500 en efectivo, como estaba pactado en el decreto que dejó el doctor Mera. ¿Cómo era la relación que tenían con el ex vicegobernador Mera? Y evidentemente con el actual no es el mismo. No, con el doctor Mera también, así, el sindicato no trata de ser amigo del vicegobernador, trata de defender los derechos de los trabajadores y que sea respetado nada más. Mientras se pueda llevar bien las partes, mucho mejor. Pero con esta persona ahora no hemos podido hablar, no nos han recibido ni responden a nuestro pedido de audiencia que es del 14 de diciembre a la fecha y nosotros vemos cómo la otra entidad sindical entra y sale de la presidencia ya más de cuatro oportunidades.